Esquina es la favorita de los pescadores deportivos, pero no nos engañemos. No es por el tamaño de los peces capturados, aunque saben salir grandes, es la favorita por la cantidad de piezas. Esto garantiza al pescador una continua actividad sin tiempo para aburrirse. Por otra parte, en esquina se puede pescar tanto en aguas del Paraná como también en aguas del río Corriente. Este es el delta del río Corriente, caracterizado por sus innumerables islas e islotes unidos entre sí por cientos de cursos y espejos de agua. El río Corriente deposita en esta zona los sedimentos de los esteros de Liberá. Vale decir que si no conoces el Liberá y conoces esta zona, aquí tenés una muestra del corazón de la provincia de Corrientes. Pero sin más preámbulos, vamos a la pesca. Recién te conté cómo comienza una jornada de pesca y por qué a la gente le gusta mucho esta actividad. Justamente arranca con el canto de los pájaros. ¿Cómo no? No gustarte esto, ¿no? Bueno, ¿qué sigue después del canto de los pájaros? Te embarcás y empezás a navegar. La navegación, y sobre todo aquí en esquina, navegando por el delta del río Corriente, es un verdadero placer. El paisaje que te ofrece esta geografía es único. Muy pocos lugares en la Argentina te pueden presentar lugares como este. Nosotros estuvimos navegando en el río Corriente y el aire que se respira, la fauna que se ve, el paisaje que se ve, y estas curvas y contracurvas navegando, la verdad que es un verdadero placer. ¿Qué sigue ahora? Esperar el pique. En este viaje vimos, vimos muchos lugares donde el dorado estaba cazando, estaba alimentándose, así que realmente se espera una buena jornada. Aunque muchos me dijeron que no estaba habiendo pique, pero confiamos en que va a ser así, porque venimos con un guía experimentado que es pelusa de cabaña Río Manso, así que sabemos que la pesca va a estar buenísima. Y hablando de pelusa, también quiero contarles que si ustedes me preguntan a mí a dónde fueron a pescar, te voy a decir que no tengo ni la más pálida idea de dónde estamos, porque dimos tantas vueltas. Este delta es tan intrincado que solo pelusa sabe dónde, dónde vinimos a pescar. Estoy mareadísimo, ya no sé dónde está el norte, dónde está el sur, así de cuenta que me tomé dos botellas de vino. Estoy mareado, no sé dónde estamos, así que bueno, arrancamos, pescamos, aquí estamos escuchando chajá, así que vamos a pescar y vamos a disfrutar del día para poder compartirlo con ustedes. La modalidad que vamos a hacer es a la espera con carnada, ¿es así pelusa? Sí señor, así es. A la espera con carnada, muy bien, arrancamos. Arrancamos. Ah, mirá, estoy preparando mi equipo de filmación porque vamos a poner la 360 y ahí ya tenemos un dorado. Ay, ay, ay. No, este es el segundo. El segundo uno me cortó. Aunque usted no lo crea, él arrojó una carnada, me agacho a dejar la cámara para ponerla, instalar la otra cámara. Y qué pasó ahí, ahí le cortó ya un dorado el primero. Vamos con el segundo, vamos con el segundo. Este no cortó, por suerte. Qué grande pelusa. Qué grande. Bueno, menos mal que me dijeron que no estaba habiendo pique. No estaba habiendo pique. Está medio flojo, ahí está el doradito. Muy bien. Así que cuando haya pique, te aviso. Mirá que lindo. Muy bien pelusa, muy bien. Cuando haya pique, yo te, vamos a venir a pescar. A la guayaradita. Eso. Bien pelu. Esta es la cámara que quería instalar y justo le picó a pelusa. Estaba ahí en ese trámite. 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 No pasaron ocho minutos en el lugar elegido por Pelusa Que ya estábamos cansados de pescar La idea era tirar las cañas, esperar el pique y preparar unos mates Pero no, los dorados estaban por demás activos Y entre el que cortó, el que se desenganchó y los que levantamos Ya teníamos cinco capturas Qué mal que está la pesca en esquina ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a seguir pescando, pero la semana que viene En otra edición especial de Esquina en Zona Safari Oh, he's going down And go He's got it, he's got it He's got the fish Did you see the bird take it? Ha 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 No, 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 no.